Cómo da el balón, la imagen del 10 Envío cortito La sacaron con Pérez El taco, está buena, eh Bailán al centro, está así, canto Golazo Gol 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 De los Andes, la picardía Fue de más Que mil envíos Y Maidana hizo eso Se abusó de su picardía Para ponerla sobre la raya Para gritarlo al cielo Todos esperaron en el centro Vio el huequito entre el palo y el arquero Viedo Y allí fue el balón Que se incrustó sobre el parante izquierdo Para abrir la historia La mañana del Gallardón Lo hizo Maidana Se sacude la madorra Y lo pone arriba el Birra Gana los Andes por Maidana Y pone la victoria por ahora Para el equipo de Miglardi Uno para los Andes Cero para el argentino de Merlo Qué golazo de los Andes Mirá por dónde pasó la pelota También en responsabilidad del arjero Matías Córdoba Con un muy buen toro libre Similar al anterior Si no igual Mirá, ponlo rápido Allí va Lesta El Pérez Gol 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 De los Andes Borbollón diría alguno Sí De sus compañeros para abrazarlo Poderoso Chiquitín Se apolillaba la sienta en el fondo Mirá Todo argentino de Merlo entre ellos No era tuyo No, mío, no Y esto se lo tenía que tomar vos Lo cierto es que la picó Córdoba Otra aparición del 7 Vaya, sí Difícil para remarcarlo Se avivó Se apioló Este también le hizo de pillo Lo buscó Pérez Engachó a uno Pegándolo bien Allí está el fetejo del 11 Para cargar el fusil En su botín derecho A palo cambiado Nada que hacer para Viedo El 11 y medio Pérez pone arriba Los Andes 2 Argentino de Merlo Mirá que jugaron rápido La pelota da en el palo Ingresa Mientras todo argentino de Merlo Dormía una siesta Eso que es temprano todavía Este es el fetejo